Sí, póngalo modo presentación. Ok, bueno, agradeciendo la invitación de CIDE y agradeciendo a los participantes que todavía permanecen en este congreso, vamos a hablar un poco sobre este tema del manejo inteligente de los fertilizantes. Se dice siempre que lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso acá en el Ecuador desde hace algunos años se ha comenzado a manejar los recursos naturales de una manera más inteligente. Y aquí lo principal, por ejemplo, fue hacer un levantamiento de suelos a nivel detallado que permita conocer a todos los agricultores qué tipo de suelos tienen y siguiendo una metodología de el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que se llamaría la taxonomía de suelos, hemos procedido a calificar los suelos que existen en el Ecuador. Uno de los órdenes de suelos más importantes, los más ricos del mundo y los que todos quisiéramos tener son los molisoles, que son suelos con buena cantidad de materia orgánica por encima del 3 por ciento. Son suelos muy profundos en los que la aplicación de fertilizantes casi no es necesaria. Entonces, por eso quiero hacer énfasis de que primero los agrónomos debemos saber en qué suelo estamos pisando. Luego, una gran área también son los andisoles, que son suelos derivados de cenizas volcánicas, son suelos también bastante profundos, pero tienen un problema fundamental que como son originarios de cenizas volcánicas, tienen alofano y ese alofano secuestra mucho el fósforo. Por lo tanto, en estos suelos, el limitante de fertilidad es la disponibilidad de fósforo. También tenemos los insectizoles, una gran cantidad, principalmente en el oriente. Son suelos profundos, pero no tienen mucha cantidad de iones, calcio, magnesio, potasio. Ese es su problema fundamental de fertilidad. Entonces, hay que conocer en qué tipo de suelos estamos trabajando y qué es lo que debemos aplicar como nutrientes o como fertilizantes. Entonces, en el décimo segundo congreso de agronomía, yo presenté un trabajo donde teníamos clasificado a los suelos por su fertilidad y el porcentaje que ocupa en el Ecuador. Por ejemplo, los oxigosoles que tenemos mucho en el oriente son un porcentaje mínimo, un cero, un por ciento. Tenemos también los suelos aridisoles que son de baja fertilidad, que están por Santelena, son el uno por ciento. Tenemos suelos con una fertilidad moderadamente baja como los ultisoles y entisoles que también tenemos bastantes en el oriente. Pero gracias a la naturaleza, tenemos suelos con una fertilidad media que son inceptisoles y vertisoles que corresponden al cuarenta y cinco por ciento del área del Ecuador. Y hay suelos con un alto nivel de fertilidad como los andisoles, molisoles, alfisoles e histosoles que corresponden a un treinta y dos por ciento. Entonces vemos que somos una tierra bendecida, tenemos más o menos un ochenta por ciento de buenos suelos donde puede haber otras limitaciones, pero la fertilidad o la materia orgánica no es problema. También tenemos información disponible en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de cómo está la distribución de la materia orgánica en el Ecuador. Y vemos que por lo menos un cuarenta por ciento de nuestra tierra tiene un buen contenido de materia orgánica. Un contenido medio de materia orgánica, que está el color amarillo, está más o menos un treinta por ciento de la superficie. Y un bajo contenido de materia orgánica estaría como un quince por ciento de nuestra superficie. Entonces, esta información que existe nos permite conocer cómo están nuestras características de fertilidad del suelo. Otra característica importante es el pH del suelo. Aquí tenemos un mapa de pH donde nos indican, ¿no es cierto?, que los suelos del oriente son suelos ácidos o medianamente ácidos. Los suelos de las estribaciones de la cordillera son casi neutros. Aquí tenemos los suelos amarillos, son neutros, ¿no? Y tenemos muy poco de suelos salinos acá por la provincia de Santa Elena. Y provincias de Manaví tienen una salinidad moderada o un pH que va de siete a siete cinco. Entonces ya tenemos información básica que podemos extrapolar. Otra característica importante del suelo es la conductividad eléctrica. Y observamos que en cuanto a conductividad eléctrica, hay suelos que no tienen una buena conductividad eléctrica, que en todo caso es bueno, que no están salinizados, pero son suelos muy lavados, donde todas las sales, calcio, magnesio, potasio sean lavados. Tenemos suelos que tienen una conductividad eléctrica ligera de dos a cinco. Y veamos acá los rojos, ¿no es cierto?, son suelos salinos que tienen una conductividad eléctrica bastante severa, que va a más o menos de cuatro a ocho milimoles por centímetro. Entonces, esta información es básica para poder hacer una recomendación de fertilización. Hay herramientas utilizadas para dosificar los fertilizantes de los cultivos. Y pueden ser estas tres tablas de dosis calibradas con base en niveles críticos de los suelos. Pueden ser ámbitos de dosis recomendadas en la literatura o el método más científico, que es la cuantificación y enfrentamiento de tres factores involucrados en una dosis, como son la demanda de nutrientes por el cultivo, la eficiencia de fertilización y la cantidad de nutrientes que tiene un suelo. Por ejemplo, para hacer estas tablas de recomendación de fertilización de los cultivos, se puede elaborar, y el INEA lo tiene elaborado para la mayoría de cultivos, donde nos dice, por ejemplo, que para cultivos de rosas en un molisol, que es un buen suelo, cuando el contenido de fósforo es bajo y el de potasio es bajo, habría que poner 720 kilos de nitrógeno, 60 de fósforo y 830 de potasio. Si el cultivo, el suelo tiene un nivel de fósforo alto y un nivel de potasio alto, solo deberíamos poner nitrógeno, no poner fósforo y no poner potasio. Entonces, si nosotros manejáramos estas tablas, ya dejaríamos mucho de desperdiciar el fertilizante. Aquí vemos que muchas florícolas que están en estos suelos ponen demasiado fósforo, potasio y otros elementos, cuando realmente ya no deberían fertilizar. Entonces, les decía que el método más científico es evaluar lo que requiere el cultivo, la disponibilidad que tiene de nutrientes del suelo y la eficiencia con la que van a ser absorbidos estos nutrientes desde los fertilizantes o la eficiencia de fertilización. Y un proyecto que lideramos con el Organismo de Energía Atómica y la FAO, trabajamos por 10 años para calcular esta eficiencia de fertilización de algunos fertilizantes en diferentes suelos del Ecuador. Como les decía, tenemos vertisoles, suelos volcánicos o andisoles, suelos rojos o oxisoles y ultisoles, y teníamos los insectisoles que tienen una buena área. Entonces, la eficiencia de fertilización depende primero del elemento, del nitrógeno o del fósforo o del potasio. Y el nitrógeno, como ven, va en eficiencias que varían entre 50 y 70%. El fósforo es el principal problema para los suelos volcánicos, porque fósforo que se aplica como fertilizante, estos suelos volcánicos lo atrapan y no le dejan disponible para las plantas. Pero en los otros suelos, como los oxisoles, también esta eficiencia es baja, entre 25 y 40%, y en los insectisoles igual. Entonces, el fósforo es un problema en todos nuestros suelos por su baja eficiencia de fertilización. Y el potasio igual tiene una eficiencia bastante baja, digamos, en suelos volcánicos, y en los insectisoles puede llegar hasta un 70%. Entonces, si sabemos en qué suelo estamos trabajando, qué fertilizante estamos aplicando, ya tenemos una buena información de cuál va a ser la dosis que debamos aplicar. Y eso ha permitido que acá se desarrollen pequeños programas, digamos que matrices o cálculos básicos, ¿no es cierto? Aquí una recomendación para hacer fertilización en un insectisol. Tenemos que primero saber la absorción del nutriente en kilogramos por hectárea por año. En este caso estamos hablando de rosas. Se dice que una hectárea de rosas, para producir un millón de tallos tal vez, absorbe 428 kilos de nitrógeno, 50 de fósforo y 503 de potasio. Si esto dividimos para la eficiencia de fertilización del nitrógeno 50%, del fósforo 20 y del potasio 50, vamos a obtener la demanda que vendría a ser 856 kilos de nitrógeno, 250 kilos de fósforo y 1,006 kilos de potasio. Esto es lo que necesita el cultivo. El suelo, el análisis del suelo nos dice que tiene 20 kilos o 20 ppm de nitrógeno, 115 de fósforo y 442 de potasio. Por ejemplo, aquí este suelo tiene una altísima cantidad de fósforo, posiblemente de constantes fertilizaciones y que la planta no los iba absorbiendo. Estos ppm nosotros los podemos transformar en kilogramos por hectárea multiplicando por dos. Ese es un problema a veces de la interpretación de los análisis de suelo. Entonces, multiplicando por dos, los 20 ppm de nitrógeno se hacen 40 kilos por hectárea. El fósforo tendríamos 115 por 2, 230 kilos y el potasio 884. Si nosotros restamos la demanda de nitrógeno que fue 856 menos 800, menos 40 que tiene el suelo, nos va a dar que la recomendación de fertilización sería de 816 kilos de nitrógeno, igual restando 250 kilos de fósforo, que es la demanda, menos lo que aporta el suelo, que son 230, apenas tendríamos que poner 20 kilos de fósforo. Y en el potasio, haciendo la misma resta, tendríamos que poner apenas 122 kilos de potasio. Esto para hacer la fertilización, que puede ser sólida y puede ser en diferentes etapas del cultivo. Pero cuando hacemos fertilización, necesitamos conocer el número de riegos y las láminas que vamos a dar. Aquí hemos puesto un ejemplo de 136 riegos al año por 3 milímetros, nos da 4,080 metros cúbicos al año. Si dividimos la recomendación de fertilización para la cantidad de agua, nos da una recomendación de fertirriego, que muchos técnicos a veces la confunden con los ppm del suelo, pero esta recomendación de fertirriego es ppm que van a salir en el gotero. Entonces serían 200 ppm de nitrógeno, 5 de fósforo y 30 de potasio. Entonces miren que teniendo nosotros la información básica, se pueden hacer planillas de cálculo, programitas de computación muy fáciles. Aquí tenemos otro caso. Un cultivo de rosas muy intensivo. extrae para producir un millón ochocientos mil tallos al año, 929 kilos de nitrógeno, 99 de fósforo, 1,006 de potasio, calcio 383, magnesio 169 y acá los microelementos. Entonces esta extracción depende de la productividad. Mientras más productivo es un cultivo, lógicamente extrae más. No se pueden hacer milagros. Entonces si un cultivo es productivo, necesita más nutrientes, más fertilizantes. Acá está la columnita de la eficiencia de fertilización, que veíamos que para el nitrógeno puede variar de 50 a 70, 80 por ciento. El fósforo está en 30, el potasio 60 y así. Si dividimos la extracción por la eficiencia, nos da la demanda. Aquí dice que necesitaríamos 1,300 kilos de nitrógeno, 329 de fósforo, 1,670 de potasio, 766 de calcio y así de todos los elementos. El análisis de suelo nos indica que hay 60 ppm de nitrógeno, 125 ppm de fósforo, y los laboratorios a veces nos dan la concentración de potasio en mil equivalentes. Dice que hay 0.63 mil equivalentes de potasio, 8.3 mil equivalentes de calcio y 4.45 mil equivalentes de magnesio. Y los microelementos nos expresan también en ppm, azufre, hierro, boro, ¿no es cierto?, en ppm. Estos ppm para pasar a kilogramos por hectárea lo multiplicamos por 2, entonces nos sale que tenemos 120 kilos de nitrógeno, 250 kilos de fósforo, y estos mil equivalentes transformados a kilogramos por hectárea nos da 245 kilos de potasio, de calcio nos da 1,662, de magnesio nos da 534, de azufre 47 y así. Entonces, si nosotros restamos lo que extrae el cultivo, la demanda del cultivo, menos lo que aporta el suelo, 1,325 kilos de nitrógeno necesita, y el suelo aporta 120, entonces el requerimiento de fertilización es 1,205. ¿Sí? Y aquí ya tenemos la fórmula de fertilización. De fósforo necesitaríamos 79, 80 kilos, de potasio, 1,000. Y de los que tiene suficiente el suelo, ¿no es cierto?, aquí nos sale negativo, es decir, que no habría que fertilizar. Como estamos hablando de fertilización, dividimos para la cantidad de agua que vamos a regar en el año, y acá nos salen, ¿no es cierto?, los PPMs que debemos aplicar en la fertilización. Entonces, para que quede claro, esta sería una recomendación sólida que podemos aplicar durante el ciclo del cultivo, durante el año, si queremos, en forma fraccionada, unas tres o cuatro veces al año, fraccionando esto en cuatro, o si lo vamos a aplicar con agua en fertilización, dividido para la cantidad de agua nos da los PPMs de la aplicación. Esos son los técnicos, los ingenieros lo conocen. Pero bueno, para hacer este tipo de fertilización inteligente, veamos cómo está nuestra agricultura, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el país tiene como 26 millones de hectáreas, sin uso agropecuario son 13 millones, en parques, en zonas de reserva, etcétera. Y como uso agropecuario solamente tenemos 12 millones. Entonces, casi que estamos con menos de una hectárea por habitante. También analicemos cómo es la distribución de nuestras UPAs. Nosotros tenemos UPAs de menos 10 hectáreas, más o menos 636 mil, lo que nos da un millón cuatrocientos mil de hectáreas, y que digamos un millón cuatrocientos sesenta mil hectáreas, que representan un 12%. Este tipo de agricultura, como nos hablaba el compañero anterior, casi no fertiliza. La mayoría es agricultura de autoconsumo, la mayoría es agricultura de subsistencia. Hay otra buena parte de nuestras UPAs, que van de 10 a 100 hectáreas, que corresponden al 45%, y hay UPAs que tienen más de 100 hectáreas, o sea, fincas un poco más grandes, que lógicamente no son muchas, son 19 mil, pero tienen una superficie de 5 millones de hectáreas, y sumándonos a los 12 millones de hectáreas que tenemos para cultivar. Aquí, en estas zonas, que tienen un poco más de tecnología, los agricultores sí aplican fertilizante. Tal vez no como se debe, pero algo se ha estado aplicando. Aquí hagamos un análisis de qué cultivos se dan en las parcelas de menos de 10 hectáreas, de 10 a 100, de 100 a 50, y más de, digamos, de 100 a 500, y más de 500 hectáreas. Las parcelas de menos de 10 hectáreas tenemos al pequeño agricultor que cultiva banano, café, cacao, de pronto algo de plátano, y lógicamente estarían los minifundistas de la sierra que hacen su cultivo de papa, de maíz, de fréjol. De 10 a 100 hectáreas están cultivos grandes como el banano, el cacao, el café, ¿no es cierto? La palma africana comienza a aparecer, y el plátano. De 100 a 500 hectáreas tenemos igual el banano, el cacao, el café, aparece algo de caña de azúcar, tenemos ya palma africana, y de otros cultivos de plátano, y cultivos, digamos, de frutales principalmente. Y en las haciendas grandes, mayores de 500 hectáreas, tenemos banano, tenemos cacao, tenemos caña de azúcar, que es ya un cultivo muy importante, palma africana, ¿no? Algo de plátano, y otros cultivos. Entonces, observamos que los cultivos que más fertilizante van a utilizar son el banano, son la caña de azúcar, son la palma africana, y en la sierra, la papa y el maíz. Pero, ¿por qué es que no utilizamos bien la fertilización? Porque precisamente los agricultores no tienen mucha asistencia técnica. Apenas del 16.8% de agricultores reciben asistencia técnica, y sin asistencia técnica está el 83.2%. Y, ¿cómo se desdobla esta asistencia técnica? Principalmente casas comerciales dan un 2.6%. El MAG y el INAP dan un 5%. Fundaciones y ONGs dan un 3.6%. Personas naturales un 3.6%. Aquí están los técnicos, los profesionales y otras fuentes. Entonces, aquí deberíamos pensar en que no tiene que dar la asistencia técnica solo el gobierno. ¿Qué comparemos con la salud? La salud pública es la que no es el gobierno. Nos da el gobierno, pero es mala, ¿no es cierto? La salud privada es la que es mejor y, lógicamente, nos cuesta. Aquí también la asistencia técnica debería ser dada por técnicos, por profesionales, y que, lógicamente, recibirían un ingreso. Entonces, nosotros pensamos que para ser esta agricultura inteligente, ya se ha hecho algo, pero necesitamos más. Como formación profesional a nivel superior, media, y mano de obra calificada. Generación de ciencia y tecnología. Nos falta todavía investigar un poco más. Llegar a los niveles de agricultura de precisión. La organización y capacitación de los productores, para que ellos mismos hagan sus cooperativas y salgan a vender los productos a precios un poco más elevados. Ya vemos que hace falta asistencia técnica para la producción. La agricultura es una ciencia, es una actividad científica, técnica. No podemos pensar que un agricultor puede hacer todo, principalmente porque tiene un bajo nivel de educación. Hace falta asistencia crediticia de bajo costo. El fertilizante cuesta y ahora nos va a costar mucho más con esta guerra. Vamos a ver a qué precio se pone el fósforo, el potasio, que viene de minas que, lamentablemente, los tiene Rusia, los tiene Canadá. Nos hace falta infraestructura productiva, caminos vecinales, silos, riegos, centros de acopio, ¿no? Y, lógicamente, ampliar los mercados, que podría ser esa una misión de las cooperativas o del gobierno. Además, para hacer este manejo inteligente de la fertilización, debemos analizar que hay muchos factores que influyen en la productividad, principalmente el aire, la temperatura, la luz, que eso no podemos controlar mucho, ¿no? Pero lo que sí podemos controlar son los nutrientes del agua, los microorganismos que deben existir en el suelo. La charla anterior nos hablaba del uso de estos microorganismos. Y ya sabemos que los nutrientes que la planta necesita para ser productiva son el carbono, hidrógeno y oxígeno, que los toma de la atmósfera y del agua, que son gratis. El nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, magnesio y azufre, los toma del suelo, pero también, en los casos que faltan, los podemos aplicar como fertilizantes. Y los microelementos como el boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, níquel y silicio, que han sido incorporados también recientemente como esenciales, hay que aplicarlos en los casos que nos estén faltando. Bueno, lamentablemente, como les decía, el suelo ideal para una producción de cultivos son los molizoles, que tienen una textura media, un buen contenido de materia orgánica, que permitan un movimiento del agua y del aire. Es decir, aquí estamos hablando de la fertilidad física que tienen estos molizoles, muy buena fertilidad física. También tenemos que hablar de la fertilidad biológica, que debe tener una buena actividad de microorganismos benéficos. Y hablando de la fertilidad química, decíamos que debe tener una buena cantidad de nutrientes y una buena capacidad de intercambio de cation. Entonces, la fertilidad del suelo, ¿no es cierto?, depende de la capacidad que tiene el suelo para suministrar elementos nutritivos en la forma, cantidad y momento adecuados que exigen los cultivos. Entonces, una buena fertilidad del suelo tiene que ser una fertilidad física, que sea bastante profundo, que tenga una buena textura, que permita la entrada del agua y la infiltración, ¿no?, que tenga una buena cantidad de materia orgánica. Si esto tiene un cultivo, va a ser muy productivo. Y del aire los cultivos toman, ¿no es cierto?, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno del agua. Generalmente, cuando tomamos una muestra de suelo y mandamos a los laboratorios, pedimos que nos analicen, o los laboratorios nos dan la textura del suelo, materia orgánica, el pH, la conductividad eléctrica y los elementos como sodio, calcio, magnesio, fósforo, potasio, nitrógeno, carbonatos, cobre, boro, zinc, molibdeno, níquel, etc. Se dice que no hay un buen análisis, no se hace un buen muestreo. Y el buen muestreo tiene que ser de acuerdo al cultivo que vayamos a hacer. Se puede hacer en zigzag, se puede hacer en cuadrícula, si nosotros queremos hacer una agricultura de precisión, o se pueden hacer en forma diagonal, como se hace en la mayoría de pastizales. Y para diagnosticar esta fertilidad física, nosotros utilizamos un barreno, ¿no es cierto?, que nos permite obtener muestras de suelos entre 0 y 20 centímetros. Como fertilidad física, entonces, analizamos la textura. Y la textura no es más que la proporción de las partículas de arena, limo y arcilla que tiene el suelo. Entonces, de acuerdo al contenido de estas partículas, y utilizando el famoso triángulo de la textura, nosotros podemos saber qué tipo de suelo tenemos, por lo menos en la superficie. Acá, en este eje, está el porcentaje de arena, que va de 0 a 100. El porcentaje de arcilla, que también va de 0 a 100. Y el porcentaje de limo, que va de 0 a 100. Si tenemos un suelo que tiene el 50% de arena, el 30% de arcilla, y el 20% de limo, diríamos que es un suelo franco arcilloso. Si un suelo tiene un 80% de arena, un 10% de arcilla, y un 10% de limo, diríamos que es una arena franca. Entonces, acá a la derecha, a la izquierda, están los suelos arenosos, por acá están los suelos limosos, por acá estarían los suelos arcillosos. que desde el punto de vista de su manejo, nosotros los podemos decir, suelos ligeros, o suelos arenosos, o arena franca, suenos de textura media, o de textura franca, serían los franco arenosos, franco arcillo arenosos, franco limosos, o limosos. Y los de textura fuerte, que son difíciles de manejar, serían los franco arcillosos, franco arcillo limosos, arcillo limosos, arcillosos, y arcillo arenosos, que les ubicamos en este triángulo de la textura. En los suelos ligeros o arenosos, tienen una poca capacidad de retención de agua, elevada permeabilidad, buen drenaje, buena aireación. Desde el punto de vista químico, son suelos inertes, no tienen nutrientes, son suelos lavados, ¿no? Y pueden ser suelos de pH ácido. Por el contrario, los suelos arcillosos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de propiedad física, son capaces de retener más cantidad de agua, pero tienen poca permeabilidad, poca aireación, poco drenaje, y son más difíciles de trabajar. Las arcillas se pegan, ¿no es cierto?, a los instrumentos o a las maquinarias. Pero desde el punto de vista químico, son suelos fértiles, con buena capacidad de intercambio cationico, y un pH cercano al neutro o básico. Pero los suelos francos, como los medios, presentan las propiedades entre ligeros y fuertes, y son los más adecuados para el desarrollo de los cultivos. Pero, lamentablemente, no todos los suelos son así. Al analizar la fertilidad física, también tenemos que ver la relación que hay entre la textura del suelo y la cantidad de agua que puede almacenar. Entonces, observamos que los suelos francos, ¿no es cierto?, son los que tienen una mayor cantidad de agua disponible. Y el agua disponible está entre los parámetros de la humedad a capacidad de campo y la humedad en el punto de marchitez, que también es otro valor que nos dan en los análisis de suelos. ¿Y qué es la capacidad de campo? Sería la cantidad de agua que puede retener un suelo después de que se ha drenado el exceso. Y observamos que los franco arcillosos acumulan una buena cantidad y los que más acumulan son los suelos arcillosos. Pero también el punto de marchitez, que es la cantidad de agua en la que el cultivo ya no se puede recuperar, también tienen una gran cantidad de agua acumulada los franco arcillosos y los que más tienen son los arcillosos. Pero lo que nos interesa es esta agua disponible y vemos que un arcilloso tiene poca agua disponible, un suelo franco es el que tiene mayor cantidad de agua disponible y un suelo arenoso también tiene poca cantidad de agua disponible. Yo he trabajado 40 años con el agua y sé que este es el nutriente principal y va a ser el nutriente del futuro que debemos nosotros conservarlo y no desperdiciar. Esta humedad fácilmente disponible, ¿no es cierto?, depende, como decimos, de la textura del suelo, de la estructura y de las características del sistema poroso. Cuando nos dan los parámetros de laboratorio nos dicen que el suelo a capacidad de campo está reteniendo el agua a 10 centibares y que la humedad crítica, que es a la que debemos volver a rejar, estaría en 50 centibares. Este es un dato que nosotros podemos obtener en el campo utilizando ciertos instrumentos como los tensiómetros. lógicamente esta facilidad de retener agua también depende del contenido de materia orgánica del suelo. Mientras más materia orgánica tiene, más agua puede retener. Mientras menos materia orgánica tiene, menos agua puede retener, como es el caso de los suelos arenosos. Esta agua retenida en el suelo nosotros lo podemos medir con estos instrumentos llamados tensiómetros, que nos indican, ¿no es cierto?, qué cantidad de agua está siendo retenida en el suelo. Estos tensiómetros se introducen en el suelo a diferentes profundidades, pero por lo menos podemos poner dos, uno a 20, otro a 40 centímetros y medir, ¿no es cierto?, la fuerza con que el agua está siendo retenida en el suelo y pasarla de pronto a un valor de humedad volumétrica. ¿Cómo lo vamos a pasar? Haciendo una curva de calibración que es necesario hacer en cada suelo. Acá tenemos una curva realizada para la mayoría de suelos de la sierra donde tenemos la humedad volumétrica en centímetro cúbico por centímetro cúbico y el potencial matricial que mide el tensiómetro. Entonces, nos dice que cuando el suelo marca 10 centíbares la humedad es de punto 33 centímetros cúbico por centímetro cúbico, cuando marca 20 centíbares estamos en punto 22 de humedad, cuando marca 30 centíbares estamos en punto 21.7, cuando marca 40 centíbares estamos en punto 208 y así. Entonces, hay una regresión inversa, ¿no es cierto? El tensiómetro marca menos y contiene más humedad del suelo. Y para hacer una regresión lineal, lo que se ha hecho es sacar el logaritmo del potencial matricial y al hacer una regresión entre estos valores del logaritmo del potencial matricial y la humedad volumétrica nos da esta ecuación. Esto es lo que se llamaría una curva de calibración del tensiómetro con una buena coeficiente de regresión. Otra característica de la fertilidad física es la compactación. Si un suelo puede tener una buena cantidad de nutrientes, buena cantidad de materia orgánica, pero si está compactado por la mecanización no va a ser muy buen productivo, ¿no? Entonces, esta compactación depende de la materia orgánica del suelo, de la textura del suelo, de la densidad aparente. Como vemos, estas serían características físicas del suelo. Las características biológicas se dan principalmente por el contenido de materia orgánica y por los microorganismos que están en el suelo. Pero, como ya nos explicó el profesor que nos hablaba de microorganismos, estos microorganismos no es que viven eternamente en el suelo, ellos viven cuando hay una buena humedad, pero si el suelo se satura con estas lluvias, por ejemplo, los microorganismos mueren. Si la temperatura no es la adecuada, los organismos mueren. En suelos que bajan la temperatura a menos de cero grados, la mayoría de estos microorganismos mueren. Debe tener una buena aireación. Si el suelo está sin oxígeno, estos microorganismos mueren. O si el suelo está demasiado seco, estos microorganismos mueren. Deben tener una buena disponibilidad de nutrientes. Los microorganismos necesitan de fósforo, necesitan de nitrógeno, necesitan de potasio, necesitan de boro. Debe existir un buen pH del suelo. Nosotros no podemos inocular microorganismos en suelos ácidos porque esos microorganismos se mueren. Y depende lógicamente del tipo y la variedad del cultivo. Las micorrisas no son compatibles con todos los cultivos. Hay micorrisas específicas para cada variedad de cultivo. Entonces, esta actividad microbiológica, ¿no es cierto?, participa mucho en el secuestro del carbono y del nitrógeno atmosférico. Hay muchos microorganismos, ¿no es cierto?, que pueden fijar nitrógeno, como son, por ejemplo, fijadores simbióticos del risobium, actinomisetos, y fijadores no simbióticos como el azotobacter, azospirilium, pseudomonas. Y en eso el Ecuador ha avanzado bastante, tenemos muchos resultados de investigación, en donde se ha estudiado, por ejemplo, las cepas del risobium que son compatibles con el fréjol, con la alfalfa, con la vicia, con la soya, ¿no? Y que cepas no son compatibles, entonces hay que saber qué cepa de risobium inoculo para mejorar la fertilidad del suelo dependiendo del cultivo que estoy haciendo. Entonces, esta fijación atmosférica, ¿qué significa? Que el nitrógeno molecular que está en la atmósfera gratuita, ¿no es cierto?, estos microorganismos lo fijan, ¿no es cierto?, en las raíces, ¿ya?, y lo transforman en NO3, que sería la forma inorgánica para que la planta lo absorba. Esto más o menos corresponde a un 85-95% del nitrógeno total que está en el suelo. Pero también estos microorganismos pueden inmovilizar el nitrógeno inorgánico que está en el suelo y cuando existe una relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica que está en el suelo, estos organismos consumen el nitrógeno para poder descomponer esa materia orgánica. El doctor Gallardo nos dará una explicación muy amplia sobre esta actividad de los microorganismos en el suelo en una próxima conferencia. Entonces se ha identificado ya qué tipos de microorganismos pueden fijar ciertas cantidades de nitrógeno. Aquí Paredes nos reporta en el 2013 aquí en el Ecuador que los risobium pueden fijar hasta 200 kilos de nitrógeno por hectárea por año principalmente en los cultivos de soya. El Bravi risobium 500 kilos actinomestiatos entre 40 y 200 kilos azotobacter con el cultivo de arroz entre 20 a 50 kilos azospirilium que es muy poco entre 0.5 a 1 kilo y pseudomonas en el cultivo de arroz también entre 20 a 50 kilos. Es decir si nosotros queremos hacer la agricultura orgánica solamente con microorganismos miren ustedes que las cantidades que fijan no son tan grandes. además ¿no es cierto? Estos microorganismos fijan el nitrógeno para que la planta lo absorba entonces esto serviría como abono cuando le apliquemos nuevamente a esa planta al suelo por ejemplo la soya puede extraer 200 kilos de nitrógeno pero los utiliza para la formación de grano si ese grano lo sacamos de la finca entonces ya estamos llevando el nitrógeno hacia afuera de la finca. Una característica química importantísima es la capacidad de intercambio cationico que es la capacidad que tiene un suelo de retener cationes y esto depende mucho de los coloides del suelo que son coloides úmicos o coloides arcillosos. Si un suelo tiene una buena capacidad de intercambio cationico como 20.000 equivalentes por 100 gramos de suelo va a poder retener potasio calcio sodio magnesio etc. Si un suelo tiene demasiado hidrógeno se vuelve un suelo ácido y si un suelo tiene demasiado calcio o sodio se vuelve un suelo alcalino entonces eso debemos conocer también con el pH de suelo ¿Qué es el pH de suelo? ¿Cierto? Es la cantidad de iones de hidrógeno que contiene existen dos métodos que utilizan en los laboratorios uno que se llama la acidez activa midiendo el pH en una suspensión de suelo y agua en la relación 1-2-5 y la acidez potencial ¿No es cierto? que se utiliza el cloruro de potasio 0-1 molar también en una relación 1-2-5 esta acidez potencial inclusive saca los hidrógenos que están acá ¿No es cierto? absorbidos en cambio que la acidez pasiva solamente mide los hidrógenos que están en la absorción del suelo entonces nosotros tenemos acá en todos los laboratorios del Ecuador una tabla que nos indica que suelos con pH menores a 5-5 son muy ácidos entre 5-5 y 6-5 son ácidos entre 6-5 y 7-5 son neutros entre 7-5 y 8-5 son alcaínos y entre pH mayor a 8-5 es muy alcalino entonces el dueño de la finca debe saber esta característica química que es muy fundamental conocer porque conociendo el pH del suelo que puede ir en este gráfico de 5-9 depende ¿No es cierto? la disponibilidad de los nutrientes y observamos prácticamente ¿No es cierto? que los suelos con pH 6-5 6-6 son los que tienen una mayor disponibilidad de nutrientes por ejemplo acá el molibdeno ¿No es cierto? se vuelve menos disponible en suelos ácidos y más disponible en suelos alcalinos los micronutrientes como hierro cobre manganeso y zinc se vuelven más disponibles en suelos ácidos y menos disponibles en suelos alcalinos el fósforo es más disponible en pH 6-5 cuando aumenta el pH el fósforo se precipita con el calcio y se hacen fosfatos de calcio cuando el pH es ácido precipita con el hierro y con aluminio hacen fosfatos de hierro fosfatos de aluminio ¿No? aquí vemos que el aluminio que es un elemento tóxico para las plantas es más disponible en suelos ácidos ¿Ya? y se vuelve menos disponible en suelos neutros y el potasio calcio magnesio están más disponibles también en pH es más o menos alrededor de 6 entonces este gráfico que nos dejó el doctor Malavolta hace 30 años nos ha servido mucho acá en el Ecuador para que sepamos manejar bien la fertilidad de los suelos ¿Cómo podemos nosotros subir ¿No es cierto? el pH de estos suelos utilizando ciertos enmendadores del suelo ¿No es cierto? como el el óxido de calcio se han hecho ensayos donde se dice que en un suelo arenoso para subir una unidad de pH de 4 a 5 a 5 a 5 necesitamos 850 kilogramos por hectárea en un suelo franco 1,100 en un limoso 1,600 en un arcilloso 2,000 y para subir de 5,5 a 6,5 que sería el pH como ideal nosotros tenemos que poner 1,200 kilos en un suelo arenoso y 2,400 kilos en un suelo arcilloso pero esta enmienda ya implica un gasto un costo ¿No es cierto? Otra característica química de los suelos es la conductividad eléctrica de los suelos que se mide ¿No es cierto? en milimos por centímetro este milimos por centímetro también es un micro siemens por centímetro entonces entre 0 y 2 son suelos normales son suelos que no tienen muchas sales entre 2 y 4 son afectados los rendimientos son suelos ligeramente salinos entre 4 y 8 quedan afectados los rendimientos en la mayoría de los cultivos ya son suelos salinos y más de 8 pues ya son suelos muy salinos que son difíciles de cultivar entonces esto nos dan en el laboratorio y nos dan la interpretación ¿No es cierto? acá simplemente son transformaciones de unidades que por el tiempo no me quisiera demorar otra característica química del suelo vendría a ser el contenido de materia orgánica lo ideal sería ¿No es cierto? que tenga un contenido de materia orgánica de alrededor del 5% pero hay suelos que tienen muy poca materia orgánica y a veces hasta menos que 1 pero lo importante de esta materia orgánica es la relación carbono-nitrógeno que también nos pueden analizar en el laboratorio y esta relación carbono-nitrógeno especifica el nivel de humificación que está esta materia orgánica se dice que una relación carbono-nitrógeno menos de 8 es baja entre 8 y 12 es media y aquí prácticamente está transformada en humus una materia orgánica con una relación de 12 a 15 tiene una relación carbono-nitrógeno alta y muy alta sería más de 15 pero esta materia orgánica es la única que aporta nitrógeno fósforo potasio cuando hacemos un análisis de un abono orgánico si es que el abono ya está con una relación carbono-nitrógeno de 8 o de 10 ya no va a aportar nitrógeno ni fósforo ni potasio solamente va a servir como aportador de coloides únicos esta mineralización de la materia orgánica está dependiendo de la temperatura de la lluvia de los microorganismos y de la relación carbono-nitrógeno del suelo una concentración ideal por ejemplo del amonio en el suelo podría ser entre 20 y 50 partes por millón luego este amonio se va a transformar en nitrato que es la forma como las plantas absorben es decir todo el nitrógeno orgánico del abono orgánico que estaría en estas relaciones carbono-nitrógeno mayor de 15 se transforma primero en amonio y luego en nitrato aquí un resultado de ensayos donde se han calculado las cantidades de raíces y rastrojo de trigo lo cierto que van a aportar en un año entre 400 y 800 kilos por hectárea el maíz entre 500 y 1000 kilos por hectárea lo cierto las raíces rastrojos y cañas entre 700 y 1000 kilogramos por hectárea la alfalfa lo cierto si enterramos el último corte entre 1500 y 4000 kilos los abonos verdes más o menos aportan 40 kilogramos por tonelada y la paja enterrada entre 200 kilos por tonelada entonces estos abonos verdes no es cierto son abonos que se deben enterrar para que aporten esos cultivos a la microbiología del suelo acá hay ensayos realizados por INEAP donde dicen que el abono verde como viciavena aporta 377 kilos de nitrógeno fósforo 65 potasio 455 calcio 137 magnesio 39 azufre 37 es decir nosotros podríamos hacer un cultivo de viciavena y luego incorporar al suelo y esta cantidad de nutrientes nos quedaría para el próximo cultivo el frejo le aporta mucho menos y el abono aporta más porque el abono también es una buena fijadora pero quien quisiera no es cierto cultivar abono para enterrar en el suelo y hacer abono verde nuestros agricultores cultivan agua y cosechan las vainas y en la vaina se va más de la mitad de estos nutrientes entonces el planteo de la agroecología de que debemos hacer estos abonos verdes posiblemente a los agricultores no les guste porque tienen que enterrar estos cultivos y no pueden cosechar nada otro de los abonos que se pueden utilizar son los residuos de estiércoles de caballo de vaca de oveja de acerna se han hecho estudios donde se determina que el estiércol de caballo tiene poquísimo nitrógeno .58 de nitrógeno .28 de fósforo .53 de potasio y .20 de óxido de calcio el estiércol de vaca igual aporta menores cantidades el de oveja entonces imagínense las cantidades nutrientes que aportamos con los abonos son muy pequeñas lo que nos plantea la agricultura orgánica es una cuestión absurda no podemos tener buenas productividades solamente con abonos orgánicos no sé por qué decimos que los fertilizantes sintéticos son malos si la urea también es una carbamida que es un abono orgánico entonces analicemos rápidamente los contenidos de nutrientes que son importantes tener en el suelo ¿no? por ejemplo este nitrógeno incorporado en forma de abonos orgánicos lo que nos aporta es un nitrógeno orgánico que para que sea absorbido por la planta tiene que pasar a nitrógeno mineral ¿no? que primero se transforma en nitrógeno amoníacal y luego pasa a la forma nítrica que es como la planta absorbe más si un suelo tiene un contenido de materia orgánica entre 1, 5 a 2, 5 podríamos decir que tiene una cantidad de nitrógeno mineral que puede ayudarnos en algo para un cultivo por ejemplo ¿no es cierto? si un suelo tiene 1.2 por ciento de materia orgánica multiplicamos por los 2 millones de kilogramos que tiene una hectárea y de esto el 5 por ciento es nitrógeno total y de esto solamente un 2 por ciento es nitrógeno mineral vamos a decir que ese suelo nos va a aportar 24 kilos de nitrógeno mineral si un suelo tiene 2.5 por ciento de materia orgánica el 5 por ciento de eso es nitrógeno total y el 2 por ciento es nitrógeno mineral al multiplicar por los 2 millones de kilos que tiene una hectárea nos da 50 kilos de nitrógeno mineral entonces con 50 kilos de nitrógeno no sale un cultivo de papas no sale un cultivo de maíz el foso igual les decía que es uno de los problemas de nuestros suelos y todos los laboratorios hacen este este análisis por el método de Olsen generalmente y aquí tenemos la tabla de interpretación en los suelos ligeros no es cierto un contenido de fósforo de menos 6 ppm sería muy bajo de 6 a 12 bajo de 12 a 18 medio de 18 a 25 alto y más de 29 serían muy alto esto de miligramos de fósforo por kilogramos es igual a decir partes por millón estos entonces es para suelos arenosos para suelos medios o francos son estos valores no es cierto un valor bueno de fósforo estaría entre 16 a 32 ppm y los suelos arcillosos igual deben tener más fósforo para ser considerados muy bajos por ejemplo aquí estamos en menos de 10 para que sea bajo estaría de 10 a 20 para que sea medio estaría entre 20 y 30 entonces miren cómo esta tabla de interpretación varía de acuerdo a la textura del suelo y hay otro método que utilizan algunos laboratorios para determinar fósforo en suelos ácidos desde el método de Bray y la interpretación está en esta tabla menos de 3 ppm sería muy bajo de 3 a 7 es bajo de 7 a 20 es medio de 20 a 30 es alto y más de 30 es muy alto entonces debemos también saber con qué método están haciendo el análisis del fósforo en cuanto al pH ya vimos que no es cierto el fósforo es más disponible en el pH 6 5 cuando está en pH menores a 5 5 el fósforo se precipita con el hierro y con el aluminio y cuando está en pH mayores a 7 el fósforo se precipita con el calcio formando fosfatos de calcio que son insolubles se me está acabando el tiempo bueno tenemos el potasio no es cierto que igual existen en el suelo en forma de cloruro sulfatos ya es decir hay suelos que nacen con bastante potasio y hay suelos que nacen pobres en potasio y el potasio y el calcio y el magnesio tienen que ser analizados en cuanto a su relación acá una tabla de interpretación del potasio para suelos ligeros medios y fuertes también expresada en miligramos de potasio por kilogramos de suelo que vienen a ser los ppm entonces en suelos arenosos el contenido de potasio medio estaría entre 100 y 150 ppm y un contenido alto entre 150 y 240 ppm en suelos arcillosos este porcentaje sube menos de 90 ppm es muy bajo medio entre 150 y 240 y muy alto por encima de 350 como es la dinámica del potasio del calcio no es cierto nosotros vemos que el potasio puede estar en la solución del suelo y es fácilmente absorbido por el cultivo puede estar absorbido a las arcillas en forma intercambiable pero también puede estar en forma no intercambiable y en la forma no intercambiable existe una gran cantidad de potasio pero no es absorbido por las plantas el potasio que es absorbido por la planta es el que está en la solución del suelo y está absorbido en las arcillas no tengo mucho tiempo para explicar todo pero es importante saber que el calcio también no es cierto está en compuestos minerales del suelo y en compuestos orgánicos debe estar en el complejo de intercambio cationico ocupando entre el 60 y 70% hay mucho calcio en el suelo y lo ideal es que exista entre mil y dos mil ppm ¿no es cierto? de calcio en el suelo el magnesio igual se encuentra en forma de silicatos carbonatos la planta la absorbe como un cation divalente ¿no? y aquí tenemos la tabla de interpretación para los suelos de nuestros laboratorios y un contenido medio sería entre 80 y 100 ppm y muy alto más de 120 ppm lo ideal también es que entre el calcio y magnesio exista una buena relación cuando se expresan o nuestros laboratorios nos dan el resultado en mil equivalentes por 100 gramos la relación ideal es de 6 de calcio 3 de magnesio 1 de potasio en esta relación hemos investigado bastante en cultivo de palma en cultivo de rosas en cultivo de espastos y aquí simplemente para ayudar a la transformación de los nutrientes de las unidades que nos dan en los laboratorios si nos dan mil equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo multiplicamos por 200 y transformamos a ppm de calcio y estos ppm de calcio multiplicamos por 2 y lo transformamos a kilogramos por hectárea igual acá en el caso del magnesio los mil equivalentes de magnesio multiplicamos por 120 y lo pasamos a ppm de magnesio y los ppm de magnesio por 2 nos dan kilogramos por hectárea y los mil equivalentes de potasio multiplicado por 390 nos dan ppm de potasio y ppm de potasio multiplicado por 2 transformamos a kilogramos por hectárea entonces aquí un resultado de uno de los ensayos que hemos hecho en flores donde 6 variedades diferentes se estudiaron la relación de 6-3-1 de calcio magnesio y potasio aquí 7-2-1 y aquí la relación de 8-1-5-5 entonces vemos que cuando hay un buen equilibrio de potasio calcio magnesio en la relación 6-3-1 no es cierto se tiene mayores rendimientos y cuando esta relación es diferente la productividad disminuye entonces algo importantísimo que hay que manejar estas relaciones de calcio magnesio y potasio en los cultivos el sodio no es cierto aparece cuando tenemos suelos muy alcalinos y una propiedad muy importante que hay que medir es la el porcentaje de sodio intercambiable que se determina dividiendo los mil equivalentes del sodio para los mil equivalentes de la capacidad de intercambio catiónico total y multiplicado por 100 aquí una un resultado de un ensayo de las cantidades que se deben poner no es cierto de de estos enmendadores del suelo para desplazar un equivalente de sodio es decir para un suelo que sea sódico bajarle un poco no es cierto tomando en cuenta un peso de una hectárea de 4000 toneladas por hectárea entonces de eso tendríamos que poner 3500 kilos cloruro cálcico 2220 de azufre 640 que es lo más barato y lo mejor el hierro digamos que el el nivel adecuado es de 2 a 10 ppm el boro igual el nivel adecuado está entre 0.5 y 1 ppm el cing lo ideal es que esté entre 1 y 1.75 cuando hay deficiencias se puede poner sulfato de zinc y el manganeso lo ideal está entre 2 y 5 ppm el molibdeno la mayoría de casos pues desaparecen cuando se pone un poco de molibdato sódico y lo ideal está entre 0.4 y 0.2 ppm bueno entonces el abonado ideal sería tratar de poner todos los elementos en las cantidades que necesite el cultivo y aprovechando esta ley del mínimo que dice que el elemento que esté faltando no es cierto nos va a limitar la productividad y como indicamos la forma más inteligente de fertilizar es conociendo la demanda conociendo el análisis del suelo y dividiendo para la eficiencia del fertilizante aquí unos pocos ensayos donde nos dice que al poner 12 dosis de nitrógeno creciente si bien el rendimiento también sube no es cierto la eficiencia de absorción del nitrógeno del fertilizante disminuye del 84% cuando pusimos 22 kilos a 37% cuando se ponen 135 kilos aquí nos dice que no hay que poner mucho fertilizante sino cuando la eficiencia es mucho mayor y lógicamente la cantidad de nitrógeno absorbido también sube aquí para hablar que una de las formas de mejorar la eficiencia de fertilización es con cultivos de cobertura que protegen el suelo aportan materia orgánica reciclan nutrientes etcétera aquí un ensayo en donde nos determina que las dosis de nitrógeno pueden disminuir cuando se ponen con cultivo de cobertera ¿no es cierto? para alcanzar el mismo rendimiento ¿no es cierto? nosotros aquí hemos alcanzado con niveles de nitrógeno menores acá el cultivo de cobertera es importante para mejorar la fertilidad del suelo como en el caso de Ancupa que se determinó que fija 200 kilos de nitrógeno por hectárea ¿no es cierto? de esto un 30% aprovecha la palma aquí ensayos también hechos con maíz y mucuna soya sobrevaquiaria la papa también con cultivos de cobertera y existen muchas ventajas en cuanto a fertilidad de estos cultivos porque no mantienen el suelo desnudo controlan maleza y mejoran la eficiencia del uso de los fertilizantes que un ensayo también de uso de fertilizantes con diferentes dosis de fósforo 0, 150, 300 y 400 kilos lo que nos indica es que las eficiencias de estos suelos dandisoles en cuanto al fósforo son muy bajas ¿no? el suelo mejor este Santarana con una eficiencia de 8% de fósforo acá otro ensayo ¿no es cierto? de pastos donde se pusieron dosis de superfosfato triple de 100 a 600 kilos pero se observa que la eficiencia de fertilización va bajando se pone más fertilizante y la eficiencia baja entonces la mejor práctica sería poner poco fertilizante y debemos ayudarnos también con los niveles de nutrientes en las hojas que nos indican ¿no es cierto? si el cultivo está bien fertilizado o no un estudio en nature realizado por un científico de la Academia de Agricultura del Reino Unido concluyó que si todas las granjas de Inglaterra y Gales convirtieran la producción orgánica los rendimientos se reducirían a la mitad lo que requeriría el uso de más tierras de cultivo en otras partes del mundo para compensar el déficit aquí hay una discusión muy grande ya en Europa si continuar con la agricultura orgánica o no porque es menos productiva es menos rentable entonces yo creo que estamos a tiempo para más bien hacer agricultura inteligente y limpia ¿no? y esta agricultura inteligente entonces permite que no disturbamos mucho el suelo que hagamos suelos cubiertos con vegetación rotaciones de cultivo y un uso inteligente de fertilizantes abonos orgánicos y también lógicamente agroquímicos en las cantidades muy necesarias se necesita cambiar los manejos las prácticas agrícolas pero nunca olvidar que los nutrientes vienen más que nada de los fertilizantes y ahora que los fertilizantes se van a poner muy caros y muy limitados tenemos que hacer una agricultura inteligente y una fertilización inteligente con esto yo terminaría disculpen por el tiempo que me pasé y estoy pues a la orden para cualquier pregunta que pueda existir aquí veo en el chat que solo me dicen que vaya terminando no sé si hay no si hay alguna pregunta estamos a la orden y si no pues por el tiempo podríamos responder a través del correo electrónico o por el whatsapp que pasó con el moderador se me se me desapareció no no